Y continuamos con más encuentro informativo y en este caso para meternos en una actividad que se va a estar desarrollando mañana. Por ese motivo, estamos con invitada aquí en el estudio. Se encuentra Daniela Luz Peralta porque se viene una nueva edición de Estallante. Mañana, bienvenida. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Así es, la tercera edición. Tercer año consecutivo. Bueno, ahí con los preparativos finales para lo que va a estar sucediendo mañana en el Cayetano Arias. Exacto. En esta oportunidad nos movimos del Centro Cultural. Si bien el año pasado, el día domingo, realizamos las capacitaciones, este año decidimos un nuevo espacio. Bien. Así que, bueno, ahí en el gimnasio vamos a hacer un escenario bastante abierto. Que la particularidad en esta tercera edición es que haya cercanía con el público. Claro. Que las producciones artísticas de cada grupo estén bien cercanos. Y vamos a contar con un streaming. Así que, nada, muy contenta. Bueno, y contanos un poquito sobre esta grilla. Bien, acá me traje el papelito porque esta vez vine sola. Hola. La jornada va a arrancar a las 16 horas. Incorporamos Infancias en esta oportunidad como para ampliar un poquito más la jornada. Y van a estar, en principio, Skill Dancer con Danzas Urbanas a cargo de Anai Rodríguez, del Galpón Amarillo. Después va a estar Jean Roussio con K-pop, Estudio de Danzas Maderas con flamenco y clásico, Slanger K-pop, Cine Dark Diamond, no sé si lo pronuncio bien, K-pop y otro grupo de K-pop, Infamous. Y otro más, Blooming Dance Cover. O sea, hasta ahí como que la idea es que estén las infancias y adolescencias compartiendo. Y después vamos a hacer un break, como un espacio de distensión, donde va a entrar en escena la colectiva LGTB, compartiéndonos algunas poesías en compañía con dos músicos de la Escuela de Arte que van a estar promocionando la carrera de arte también. Pasada esa intervención, va a estar la DJ Jota abriendo como un espacio para el disfrute, para que el que quiera intervenir bailando y demás lo pueda hacer, con algunos raperos que también se van a sumar. Eso más o menos hasta las seis y media, siete de la tarde. Y en la segunda jornada vienen todo lo que es adultos, grupos y compañías de ballet, que las voy a nombrar. El tango va a estar a cargo de Luis León y mi nieto, ellos trabajan ahí en el Centro Cultural, así que este año también incorporamos algunos talleres del Centro Cultural, como abrimos, ya no es solo la danza independiente. Va a estar la escuela de danza Rhapsody con Jazz, el ballet Raí Folclórica, Oye Bongo con Salsa, K-Pop con Morena Casadei, Big Boy Pato con Hip Hop y Hills Femme, que es un estilo bastante particular y novedoso en la comarca. Vamos a cerrar con ese grupo, hasta las 21 horas aproximadamente. Así que intenso. Sí, y creo que es muy variado veo también para todos los gustos también y para ir a conocer cosas nuevas. Exacto, sí. La verdad que, bueno, frente a todo el contexto complicado que estuvimos, que estamos, que estuvimos atravesando, pensamos una jornada de disfrute, de voce, que no sea tanto por ahí ir a sentarse el espectador a ver una obra con una investigación, sino más intervenciones con mucho color y demás. Y dinamismo también. Está bueno. Y además el Cayetano es amplio, súper amplio. Y no solo el poli, o sea, el gimnasio, sino la idea es que la Feria Municipal y emprendedores y artesanos de la Feria de Ayvuelta puedan estar como recepcionando en el estacionamiento y que puedan también compartir sus productos artesanales. Así que también va a ser como bastante amplio. Bueno, también en ese sentido, temprano se puede ir con el mate, para algo para compartir. La reposera. Exactamente. Sí, bueno, y esto. Y mañana arranca la primavera, así que elegimos un poco el día estratégicamente para que los jóvenes se acerquen, puedan disfrutar y ofrecerle a la comunidad algo. La verdad que está bastante difícil poder generar cosas. Te decía que vengo con lo último de energía porque, no, no, fue bastante costoso la organización y la coordinación. Pero bueno, quiero agradecer también nuevamente al municipio que está apoyando un montón, a la Coordinación Independiente de Danza, a la provincia que finalmente dio respuesta y también va a apoyar el proyecto, a Radio 24 que va a hacer el streaming. Bueno, hay un montón. No sé si me olvido a alguien, pero realmente agradecida con toda la comunidad de que puedan acompañar el proyecto y que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Bien, entonces mañana a partir de las 16 horas en el Cayetano Arias. Exacto. Invitamos a quienes quieran sumarse. Exacto, es para todo el público, así que, bueno, nada, eso. Los esperamos para disfrutar y compartir esta nueva edición. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos para mañana. Bueno, no, por favor, a ustedes. Nos vamos a compartir un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.